Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, este es el muro de paracuellos que he instalado para defendernos de comunistas como Sánchez Mato, para defendernos de la ignorancia patológica de estos fatos analfabetos. Pero ahora les explicaré con diez libros hasta Sánchez Mato saldría de la ignorancia. Y de paso alfabetizaríamos a todos los del PP que tienen buena intención, pero que no han estudiado. Pero es cuestión de explicarse. Bien, ¿y cómo está el tiempo? Pues va a llover mucho otra vez en Baleares, y además va a volver a nevar también en Baleares a partir de los 700 metros. Y en general es un día de nieblas, de heladas, de escarchas nocturnas. No de mucho frío, pero en general el frío se mantiene prácticamente en toda España. Ahora tenemos en Madrid unos 2 grados más o menos, pero nos vamos a ir a 10 o 12 como ayer. La máxima es baja, 21 grados, en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima en León, 6,6 bajo cero. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles la razón de ser del muro de paracuellos para defendernos de la ignorancia de los comunistas. Porque ya defenderse de los comunistas es grave, es difícil. Pero defenderse de la ignorancia, pues claro, exige un cierto trabajo intelectual. Sánchez Mato es el tío que maneja el presupuesto de la ciudad de Madrid, que tiene más presupuesto que la mayor parte de las naciones de África. O sea, que no es, en fin, no es un tío que no tenga responsabilidades. Lo que pasa es que es un tío, es un mal tío. Es una persona ignorante, analfabeta, mala, que además presume del origen de la mayor masacre de todos los tiempos. Vamos a contarles primero lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Madrid y por qué es necesario, ya que en España los podemitas, apoyados por el PSOE y naturalmente permitidos por el Partido Popular, que es un partido para lo que sea, aunque en el Ayuntamiento, pues claro, está Esperanza Aguirre y el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, también el de Ciudadanos con Begoña Villacís, se opone a los desmanes de Carmena. Pero claro, ya cuando un tío empieza a hablar de historia, eso no es opinable. O sea, alguien puede pensar que Mato es inteligente. Alguien puede pensar que Mato es guapo. Alguien puede pensar que Mato es una persona de fiar. Lo que no puede decirse es lo que dijo Mato. Y por eso es fundamental. Porque alguno de los que votan a Podemos, que son cinco millones de ignorantes, pues a lo mejor alguno querrá salir de la ignorancia. Vamos a tratar de arreglarlo. A ver, Javier, ¿qué dijo ayer este hombre? Bueno, pues durante el transcurso de la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato fue preguntado por un comentario, publicado en su Twitter sobre la Revolución Rusa, de la que dijo que esperaba que sirviese de estímulo para el nuevo año 2017 en este centenario de esa revolución. Percival Manglano del PP recordaba Mato los millones de ciudadanos que fallecieron durante la Revolución. El concejal contestaba que todo era una sarta de estupideces y que solo fallecieron realmente cinco personas. En lo que es la Revolución Rusa, murieron cinco personas. Cinco. El delegado de Hacienda dio la bienvenida a 2017 celebrando el centenario de la, según él, más hermosa revolución de la historia, la Bolchevique de 1917. Entre los resultados de esta revolución destacan los entre 15 y 20 millones de muertos provocados en años posteriores. Que el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid celebre la Revolución Bolchevique y la señale como inspiración de su proyecto político es equivalente a que celebrase la llegada del partido nazi al poder en Alemania en 1933. Esto es gravísimo y por ello le ruego que rectifique sus palabras. Lo que no debiera es entrar en ello. Pero, simplemente, decirle alguna cosita por si le suena la historia. Mire dónde encuentro hermosura yo. Yo le encuentro hermosura al derrocamiento liderado por obreros y campesinos, que eso es lo que ocurrió, de un sistema feudal. Un sistema feudal en el que la nobleza, la nobleza, con el zar a la cabeza, era la clase privilegiada de Rusia. Vamos a ver. Vamos a ver, Sánchez Mato. Tú te defines como católico y padre. Lo de católico con el papa que hay, imagino que no te plantea problemas. Pero como padre, querrás que tu hijo no sea un ignorante o tus hijos si los tienes. No se puede mentir. Se puede mentir, se puede disimular la verdad con los reyes magos, está embarazada, vienen de París, bueno, esas cosas, ¿no? Pero hay cosas en las que no se puede mentir. El golpe de Estado de Lenin no fue ninguna revolución, fue un golpe de Estado contra una república democrática. No fue contra los zares. Verás, Sánchez Mato, o sea, Analfa Mato. En 1861, el zar, el zar Alejandro II, liberó a todos los siervos de Rusia. Dejó de existir la servidumbre en Rusia. Toma nota, es 1861. Fue el zar Nicolás II. Los narodniki, los nihilistas, los terroristas rusos, los que pertenecían, el hermano de Lenin, y luego Lenin, que es un terrorista, con unas lecturas de Marx, 20 años después, justo cuando se cumplían los 20 años de la liberación de los siervos en Rusia, de todos los siervos, de todas las rusas, lo asesinaron, delante de su hijo y de su hermano. En 1917, en 1905, hubo un intento de rebelión armada y de ahí sale lo que ya con el asesinado Alejandro II estaba prácticamente en marcha, una monarquía constitucional, con una duma, con un parlamento, que estaba ya empezando a funcionar. ¿Qué sucede? Viene la Primera Guerra Mundial y se trastoca absolutamente todo. Aparte de que el zar Nicolás II, pues no era Alejandro II, que fue un gran zar reformista. ¿Qué es el que liberó a los siervos? No los comunistas. No hubo rebelión de obreros y campesinos. El zar, el zar, que era rey y era casi Dios, él liberó a los siervos, que era el 90% de la población de Rusia. 1861, Alejandro II, no Vladimir Ulyich Ulyanov, conocido como Lenin, en 1917. No, 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 no. En 1917, en febrero, el zar abdicó. Difícilmente en octubre podían echar a un tío que había abdicado en febrero. Abdicó él, en su hermano Miguel, y su hermano Miguel abdicó. Y se proclamó la república. Llegó un proceso constituyente en el que la Duma eligió un gobierno provisional. Una Duma también provisional. ¿Qué hicieron tus, lo que tú llamas obreros y campesinos? Es decir, los pistoleros bolcheviques. En julio, trataron de dar un golpe de estado. Golpe de estado que fracasó. Y el imbécil de Kerensky, que era un socialista, que era el presidente de la república. Un socialista. Tú fíjate, el zar, la servidumbre y la nobleza, que era una república cuyo presidente era un socialista. Y además un socialista cobarde, tonto y lelo, llamado Kerensky, que era como el Pedro Sánchez de la época, pero en ruso. Y además un gran traidor. Pero en fin, socialista. Una república con un presidente socialista. Y el golpe de estado de Lenin, que se produce el día 24 de octubre, es un golpe contra el gobierno legítimo de la nación. El asalto al Palacio de Invierno no es ningún asalto al zarismo, es el asalto al gobierno salido del Parlamento en vísperas de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Mueren cinco bolcheviques, efectivamente, eso lo has debido coger de alguna reseña, seguramente de este libro, del que has leído, a lo mejor, una solapa. Que es, este libro ha salido este año. Este libro, aparte de, para sujetar una mesa, ese clásico de Richard Pipes, la revolución rusa, se ha publicado ahora por primera vez en español. ahí están todos los datos, pero está también la patología de Lenin y la realidad de los bolcheviques. Los bolcheviques nunca ganaron unas elecciones en Rusia, jamás, solo por la fuerza tomaron las instituciones. Y después de tomar, no el Palacio de Invierno, el Palacio de Invierno, claro, tú analfabeto, no lo sabes, el Palacio de Invierno era donde estaba el gobierno provisional. Allí es donde murió precisamente el zar que había liberado a los siervos, que tal mezcolanza han creado en tu cabeza después de ver la estúpida película y falsaria de Eisenstein Octubre, donde aparece una marabunta podemita entrando en los palacios. Eso no ocurrió jamás. Lo que ocurrió fue que Lenin dio la orden de asaltar el gobierno provisional que Erensky huyó, pero los ministros se quedaron y hubo voluntarios, cadetes de la Academia Militar que se llaman Junkers y un batallón de mujeres ciclistas, soldados, que se llama el Batallón Femenino de la Muerte, que fueron voluntarios a defender al gobierno legítimo de Rusia. Y lo defendieron tan bien que en cuanto llegaron los matones bolcheviques que estaban reclutados en el AMPA, o en la Checa que crea Lenin en diciembre, justo después está reclutada con ampones y asesinos, porque esto asesinar no vale cualquiera, en cuanto ven que les disparan se echan para atrás y esos son los cinco que caen. Cuando entran en el cuando, después de ver que Kerensky no vuelve con refuerzos porque se ha alargado, llegan los ministros y les dicen a los Junkers, se conserva la conversación del jefe, un joven chaval de 18 años, que les dice que están dispuestos a morir defendiendo al gobierno legítimo de Rusia. Y le dicen no, no queremos efusión de sangre, Kerensky no viene con refuerzos, no queremos sangre, eran socialistas, no querían sangre. Primero la lían y después dejan que los bolcheviques maten. Eso es lo que sucedió. ¿Y qué pasa entonces? Entonces, lo que hacen los bolcheviques es cuando ya no hay oposición entonces entran y lo que saquean básicamente es la bodega. Antonio Oschenko, que es el que técnicamente toma el llamado Palacio de Invierno, en realidad el gobierno provisional, el que hace prisioneros a los del gobierno provisional, el gobierno legítimo de Rusia, el gobierno elegido legítimamente por el Parlamento, el gobierno nacido de la verdadera revolución, que es la de febrero, en octubre, es un puñetero golpe de Estado, lo que hacen es beberse la bodega de los zares, que no habían tocado, porque los socialistas serían idiotas, lo eran, pero no eran ladrones, y habían respetado las bodegas. Es saquear las bodegas y bebérselas, y vender las mejores botellas en el mercado negro. Y durante tres días lo cuenta Antonio Oschenko, no hay manera de encontrar un regimiento que no esté borracho en Petrogrado, antes San Petersburgo y luego Leningrad. Este es el célebre golpe de octubre. Pero el problema del comunismo Sánchez-Mato, aparte de que altera mentes muy primitivas, es que no ha cesado el golpe de octubre, que no fue ninguna revolución, fue un golpe de Estado, que culminó Lenin después de las elecciones de ese mismo año, en diciembre, cuando ya había creado la Checa y ya había empezado a asesinar, es que en enero de 1918 lo que hace es a la primera asamblea, la primera reunión de la asamblea constituyente, Lenin hace lo mismo que con el gobierno, que es cargársela. Eso fueron las masas, ¿no? Otra vez, borrachos, por cierto, los pistoleros bolcheviques, los que a las cuatro de la mañana disolvieron la asamblea constituyente, se reunió un día, ¿por qué? Porque en las únicas elecciones libres que ha habido en Rusia, fueron las de esa asamblea, los bolcheviques quedaron terceros, ni siquiera segundos, terceros, porque la gente nunca quiso a los bolcheviques, que eran terroristas y asesinos. Tú, Sánchez Mato, naciste en el 70, en el 78, se publicó este libro, que es de un radical, está en la colección Acracia, que era de anarquistas, pero es que Lenin, inmediatamente después de tomar el poder y de acabar con el gobierno y con la asamblea constituyente, empieza a matar. ¿Y a quién mata primero? Primero, a sus aliados, primeros, a los socialistas revolucionarios. Tú no lo sabes porque eres analfabeto, pero María Spiridónova, que era una, la dirigente de los socialistas revolucionarios que habían ganado las elecciones, le dejaron presidir la asamblea constituyente porque estaba manipulada por los bolcheviques, pero en diciembre de ese año, el 18, se rebeló contra los bolcheviques y dijo que el régimen de terror instalado no lo podía aceptar ningún ruso y mucho menos un socialista revolucionario. ¿Y qué hicieron? Fusilaron a todos, menos a ella que la metieron en el psiquiátrico porque dijeron que alguien que se oponía al bolchevismo estaba loco, en este caso loca, a quien Lenin le había dado unos meses antes la presidencia de las cortes y de la asamblea. Y entonces empieza el terror bajo Lenin. Este es un resumen de algunos libros, entre ellos de Melgunov, que es un socialista revolucionario que pasó, había pasado por las prisiones del Zar y, por supuesto, mucho mejores que las de los bolcheviques y que fue reuniendo material de todos los asesinatos y masacres perpetrados contra gente indefensa por los comunistas. Esto se publicó en el 78 en España. Cuando empieza a aparecer también este libro que para todo Lelo e incluso para cualquier amigo de la literatura es importante conocer que es el Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Es uno de los libros más importantes de la historia de la literatura en la historia del mundo. Este es el testimonio fundamentado de un preso político que antes había publicado cuando el deshielo de Khrushchev en el 56, un día en la vida de Iván Denisovich y que publica Archipiélago Gulag con todos los datos vividos desde dentro, desde el Gulag, incluyendo aquellos niños españoles que decían que iban a salvar la Unión Soviética y que acabaron todos en el Gulag. O los disidentes del Partido Comunista Español que no eran como tú, no se presentaban como católicos, padres de familia y esto, no vivían del cuento. Gente pues, no sé, por ejemplo, Julián Gorkín, Maurín, Nin, El Campesino. ¿Te suena El Campesino? Bueno, yo reedité esta con prólogo mío uno de sus... Yo escogí La Esclavitud que es una biografía política redactada por Gorkín porque El Campesino era seminalfabeto el campesino estuvo en dos campos de concentración y se escapó de la Borcutá, uno de los peores, porque era una fiera y se escapó. Ese testimonio está ahí y ahí Solgeniz sin cuenta que la vida del campesino es tan asombrosa que los... Había un ruso que quería antes de morir escribir la novela de la vida del campesino y el pobre ruso se murió sin escribirla. Ahí tienes una tarea para ti, no que eres seminalfabeto, pero tal vez en tu familia haya alguien con estudios. Pero lo fundamental cuando uno habla de lo que no conoce es instruirse. Si tú no sabes ni cuándo se liberaron los ciervos, los ciervos digo yo, los ciervos, ciervos, lo que haría falta. En fin, los ciervos y confunde nada menos que en 50 años la liberación de los ciervos por el propio zar a una revolución dice obrera y campesina de la servidumbre, pero si ya no quedaba nobleza. No saber de lo que hablas. Hay que estudiar. Mira, para seguir con Lenin, este libro es importante. Volkogonov es el mejor historiador militar tolerado por la Unión Soviética y al único le dejaban acceso a los archivos. Y este libro además viene con vacuna. Viene con un prólogo del siniestro Manuel Vázquez Montalbano. De manera que tú, que eres un estómago frágil lo podrás digerir. Ahí está la característica de Lenin fundamental que era como todo sociópata pues un criminal. Un asesino en serie que no disfrutaba. Le daba igual. Por eso pudo mandar matar a 5 millones de personas en 5 años en el poder. Mediante una guerra civil mediante una guerra civil provocada por él. Por él. Teorizada por él y anunciada por él la lucha de clases debe convertirse en guerra civil revolucionaria y es lo que hizo Lenin convertirla en una guerra civil. Mató a los socialistas revolucionarios con la pobre Spiridónova que lo metió la dejó por loca en el psiquiátrico. Luego se escapó porque esta gente se escapaba mucho. Mató a los mencheviques mató a los anarquistas mató a los cadetes Partido Constitucional Liberal mató a los campesinos a los que más. En total el día 20 del día 30 de octubre de 1997 el diario Izvestia que te sonará es ruso es el diario más importante el diario Izvestia dijo que los muertos por regímenes comunistas ascendían a 110 millones de personas esto el diario Izvestia publicado en Moscú 30 de octubre de 1989 1989 1989 al cumplirse los 80 años sí 89 ¿qué sucede que no nos lo estudiamos? bien hay libros por ejemplo para estudiar el gran terror pues hay este es un clásico si lees inglés como católico el padre de familia el gran terror de Conquest esto se escribió en los en los años 30 en lo fundamental estaba acertado este es el último libro publicado sobre el gulag es de Anna Pellbaum fue premio Pulitzer publicó hace pocos años se calcula que 27 millones de personas rusas y algunos extranjeros los extranjeros enseguida los metían en la cárcel porque estorbaban fueron al gulag está documentado y con fotos la tesis los números mantenidos por Izvestia que son los números únicos números oficiales que se han publicado en Moscú en Moscú repito en el año el 30 de octubre del 97 a cumplirse los 80 años de la revolución ese mismo año sale en Francia este libro el libro negro del comunismo hay traducción española la diferencia que hay entre la versión de los rusos y la versión francesa de estudiosos del comunismo es que piensan los rusos que los soviéticos el régimen comunista mató a 60 millones de personas y los chinos de Mao Zedong a 40 mientras que aquí defienden que fueron unos 40 millones los asesinados en Rusia por el régimen comunista y 60 millones más o menos los asesinados por Mao Zedong en menos tiempo porque estuvo menos tiempo pero claro había muchos más chinos y mató muchísimo más todo lo que hizo Mao Zedong es copiar a Lenin y Stalin de quienes eran devoto admirador pero como tú llevas bueno si quieres saber la última lo último de lo último es este libro camaradas de Robert Service con todos los archivos comprados porque la ventaja de Rusia es que está corrompida tantos años de comunismo y han podido comprar en la Juven Institución muchos archivos por si te faltan datos y en este libro camaradas que además está muy bien escrito te verás retratado así serías tú si te alfabetizaras hay otro libro que es este que ha salido este año también Los enemigos del comercio este es el tercer tomo yo sé que es un po a ti te estorba lo negro leer ya se ve que es difícil es de Antonio Escotado también un antiguo rojo todos los anticomunistas hemos sido rojos porque la derecha no se entera de nada ni se enteraba entonces ni se entera ahora Percival hablaba ayer de 15 o 20 millones no 60 63 según Izvestia 40 según el libro negro del comunismo solo en Rusia 110 millones de personas murieron en el siglo XX víctimas de regímenes comunistas de los 170 millones de personas que murieron víctimas de regímenes políticos dictatoriales en el siglo XX de 170 110 millones fueron víctimas del comunismo 110 millones 100 millones se dice números redondos en el libro negro del comunismo pero está bastante mal contado lo de África lo de Europa Oriental lo de España porque es un poco difícil establecerlo ya para terminar 10 libros yo creo que 10 para este año tienes bastante Ludwig von Mises que es el gran economista no el creador de la escuela austríaca que es lo que hizo que Escotado se cayera de la rojería y hiciera tres tomos monumentales prepara una entrevista larga de los tres tomos de su obra es una obra monumental no tiene paralelo en el mundo los enemigos del comercio porque el comunismo es una ideología contra la propiedad y como es contra la propiedad es contra la libertad y como la gente no quiere que le quiten lo suyo lo tienes que matar todo el secreto del comunismo se resume en eso para robarle a la gente lo que es suyo la tienes que matar y esto el que mejor estudia por qué no funciona el comunismo por qué de todos los países comunistas la gente se quiere ir es Fomises este libro salió en 1922 cuando le dio el primer jamacuco al siniestro Lenín murió el 24 pero en el 22 le dio el jamacuco y en este libro está ya la raíz de todos los males que ha producido el comunismo en todos los países comunistas porque el comunismo es la derivación criminal del socialismo y el socialismo es un error en el caso del comunismo es un crimen yo creo Mato Analfa Mato que con estos 10 libros el año que viene podías ser una persona de provecho quiero decir habías dejado Podemos te habías arrepentido si eres capaz de leer al menos 5 venga te lo dejo en 2 te lees a Pipes te lees el archipiélago Bulag si sabes francés el libro negro el comunismo si sabes inglés el gran terror y si no mira te dejo precio de amigo el de Volkogonov el del verdadero Lenín y después no vuelves a hablar nunca más nunca más jamás de lo que llamas la revolución de obreros y campesinos porque cuando uno no sabe lo que tiene que hacer es callarse mejor dicho lo que tiene que hacer es aprender esos 100 millones de muertos no pueden ser ridiculizados diciendo que ha sido la revolución más hermosa del mundo y sabes por qué no Sánchez Mato porque la revolución de octubre hoy hoy empieza en Cuba hoy en las cárceles de Castro empieza la revolución de octubre hoy en la celda de Leopoldo López en Venezuela empieza la revolución de octubre porque el comunismo como régimen criminal contra la propiedad y la libertad empieza todos los días en que se padece todos los días donde lo padece lo trágico no es que empezó hace 100 años lo trágico es que dura hoy en fin y sigamos con alguna cosa más Vanessa Pablo Iglesias propone que los niños de 14 años puedan inscribirse y votar en Podemos así consta en el documento que llevará al Congreso de Vista Alegre 2 los arrejonistas piden que la edad mínima sea de 16 años pero según la ley de partidos el requisito de afiliación está en los 18 este martes está previsto que comience la negociación entre Iglesias y Arrejón para un posible pacto Pablo Iglesias asegura que ese es su deseo mientras continúa el cese de cargos a fines de Arrejón en Madrid por mi parte lo voy a intentar porque creo que necesitamos un Podemos unido pero si no lo conseguimos que a lo mejor los compañeros no están de acuerdo tampoco pasa nada porque tenemos un sistema de elección en el que todo el mundo va a estar representado proporcionalmente si nosotros ganamos yo voy a querer tener a Arrejón a mi lado a Miguel Urbán y voy a tratar de integrar a todo el mundo yo creo que es mejor de 11 mejor de 11 total incluso de 10 porque hombre si lleva en el brazo al tronco yo creo que ya como ese es el nivel y además la categoría intelectual llega al tuit ya pueden votar los niños de Sánchez Mato espero que se alfabeticen luego como se produzca la rebelión contra los padres que es natural en el ser humano lo mismo vale salen liberales y se le van a dar unos disgustos horrorosos le va a caer el pelo esas cejas nevianas que tiene pero al que no se le al que no se le cae el pelo y debería es a Rajoy ayer en el acto de Aznar debieron de sonarles deberían haberles sonado los oídos anoche y a 15 días de la celebración del congreso del PP y la renovación de su líder Mariano Rajoy José María Aznar alertaba del riesgo de desvertebración política, social y territorial de España el presidente de FAES acompañado por María Sanjil y Jaime Mayor Oreja ha acusado de inacción al actual ejecutivo sería lamentable dijo Aznar que lo que nos faltara fuera falta de voluntad ante una abarrotada auditorial que no acudió ningún ministro ni miembro de la dirección nacional del PP el expresidente del gobierno se ha preguntado que les estamos dejando a los jóvenes los países como las personas se fortalecen en la acción y se debilitan en la inacción la impresión de decaimiento de España tan extendida obedece a la falta de una tarea nacional compartida de una convocatoria que movilice todas las capacidades que siguen siendo muchas a pesar de todo y quizás obedece también a la duda sobre nuestras verdaderas posibilidades bueno la posibilidad de Mariano es seguir mandando y sobre eso él no alberga la menor duda pero en fin y también se cumplen 21 años de la llegada en 1996 de Aznar al poder en la economía no fue muy bien en la cuestión nacional la lucha contra el terrorismo y el separatismo de Tarra fue muy bien y contra el nacionalismo catalán no existió es una parte de lo que estamos pagando pero al menos algo hizo bajó los impuestos creó 5 millones en el puerto de trabajo combatió a la ETA y legalizó a todas las variantes batasunas etasunas e hijotarras y en Cataluña los necesitó a Puyol para formar gobierno y allí no compareció es más se cargó a Vidal Cuadras y aquellos polvos vienen estos ciudadanos pero pero este el diagnóstico es bueno en fin y en el PSOE se ha producido un fenómeno curioso y es que han han fletado o sea bueno primero ha reaparecido Sánchez don Noes No que es el que mantiene a Sánchez Mato al frente del Ayuntamiento de Madrid en materia económica porque para recoger latas está la alcaldesa para insultar a los judíos está Zapata para saltar capillas está Pitita y para llevar las cuentas que es incapaz de cerrar los presupuestos está Sánchez Mato solo trabajó una vez en una empresa una empresa extremeña de chapas y naturalmente quebró es decir la gran hazaña del economista Sánchez Mato ha sido quebrar una empresa no evitar la quiebra no el pobre no no si lo ves si es que no en fin pero en el PSOE han tirado de un tío cuyos errores son fantásticos pero es como Sánchez Mato este este como ha leído un poco más y habla un poco mejor tiene mejor aspecto pues entonces se lanza la televisión y claro la televisión la televisión es muy traidora y entonces que lo único que tenía era cierta telegenia y tal y cual que era un tío barandón y apuesto y decía yo no soy guapo soy sexy y tal cuando jugaba al ping-pong con Pedro J y decía yo soy sexy bueno pues el sexy anda ahora con un coche que yo creo que es el coche viejo que usa Ordangarín cuando se hace el pobre coche penoso y va reclutando equipo pero claro sale sale José Carlos Díez atacando las bases de lo que sería el no es noísmo que es sí 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 a Podemos sí sí al separatismo porque el no es no al PP es sí es sí a Podemos bueno el resultado ha sido un poco paradójico este fin de semana reaparece Pedro Sánchez en Sevilla el que fuese secretario general de los socialistas estaría fletando autobuses para llevar a sus seguidores hasta la capital hispalense a esos actos el partido que ha encargado al economista José Carlos Díez la ponencia sobre economía ha pedido al columnista del país que evite exposiciones como la que protagonizó el sábado en la sexta al posicionarse en contra de la renta mínima garantizada que está impulsando ahora el PSOE si tú pones una renta básica aquí vas a dejar total libertad de entrada de personas porque supongo que los de Marruecos los del Congo y los de Uganda que van a venir todos aquí a tener una renta básica entonces si pones una renta básica no es que pongas el muro de Trump tendrás que poner francotiradores porque es que llega un momento increíble ya lo decía Fraga que en paz descanse los socialistas lo aciertan cuando rectifican a veces y aún entonces pero vamos a ver la renta esta renta básica es que la quieren llevar a 600 euros claro con 600 euros no es que viva una familia de Mauritania vive una tribu pero como para ellos les da igual volvemos a la primera recomendación el libro de Fonmises socialismo cuando estaba Esperanza Aguirre de de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid allá por los 90 tuvo lugar en Madrid el único homenaje que se rindió en Europa al centenario del nacimiento de Ludwig von Mises que es el gran teórico no el fundador que fue Menger de la escuela austríaca y el que en el año 22 cuando todavía un imbécil redomado un pre-Obama como fue el presidente Wilson decía que los los bolcheviques eran gente de fiar hace falta ser idiota bueno pues lo dijo Wilson el 18 no no los bolcheviques han sido muy leales han dicho que van a hacer transparentes todos los documentos secretos otro que picó bueno pues en esa época mientras los americanos decían cansadas el único que vio venir al comunismo en lo político fue Churchill y el único que lo vio venir en lo económico fue Fonmises yo creo que si José Carlos Díez aparte de esta cosa de sentido común lee un poco porque tiene se le ven otras hechuras yo creo que podemos hacer de una persona decente dentro del socialismo que siempre es intelectualmente limitado pero aceptable bueno Iberia porque si hay que salir zumbando pues Iberia y además puntuales siempre la aerolínea más puntual del mundo esa es Iberia así figura en el informe sobre puntualidad de 2016 de Flagstaff la consultora líder en información de viajes Iberia ha sido elegida como la aerolínea más puntual del mundo e Iberia Express la más puntual entre las de bajo coste tenlo en cuenta cuando vayas a elegir tus próximos vuelos en Iberia.com bueno y en la mutua Rubén que nos ofrecen porque nos llegan últimamente partes que nos suben nos suben el precio del seguro cuando no hemos hecho nada claro y yo me pregunto porque a mí si soy buen conductor y además tengo el coche impecable pues escucha esto porque te va a gustar si este año te han subido el precio de tu seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajan llama ya al 902 555-485 toma nota 902-555-485 consulta condiciones de la promoción en mutua.es vamos vente a la mutua bueno Vanessa como pueden participar en la tertulia y además en preguntas a Cristina Cifuentes que estará con nosotros sobre las 9 y 10 más o menos pues les invitamos a que le pregunten lo que quieran en el 91 409 0503 91 409 0503 o si lo prefieren en nuestra cuenta de Twitter arroba es la manana de FJL la ganadora de hoy Elena Vargas de Granada pues me alegro me alegro vamos ya a la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos